Absolutamente en el 90% o el 95% del discurso que ha dado usted, don César. Pero difiero precisamente a la imagen, porque lógicamente lo que tú no puedes hacer es empañar precisamente tu imagen con estas cosas. Es que si nosotros estamos reprochando a los políticos su constante dejadé de funciones, su falta de ética, su incluso falta de imagen, porque no hay más que verlos cada vez que salen en la televisión lo que dicen, lo que hablan, porque no saben lo que dicen. Antes yo decía que no saben hacer una nómina, pero ¿cómo puedes salir tú a darnos lecciones a nosotros cuando estábamos en plena pandemia de lo que teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer? Eso es por poner un ejemplo actual. Pero es que la monarquía en España lo que primero tiene que representar es la unidad nacional y no empañar esa imagen. Segundo, lo que tiene que representar es el orden y la ley, pero la orden y la ley también para el Parlamento y el resto de los españoles, con lo cual tiene que dar esa imagen. Y tercero, que para mí es lo más importante, es poner orden donde no hay orden. Y precisamente en esta España que nos ha tocado vivir no existe orden ninguno, por esto que tenemos un gobierno comunista. El rey lo que tenía que haber hecho, prueba de ello, que su hijo así se lo ha dicho, y yo le aplaudo al hijo, a su majestad, no al hijo, a su majestad, Felipe VI, llamarle al orden, decirle esto se ha acabado y yo con esto no quiero nada que ver, porque lo que necesitamos en este momento es ejemplaridad, es gente que puedan ser... Yo pongo el ejemplo de muchos futbolistas y de muchos deportistas, y de Rafa Nadal, y de Fernando Alonso, y que están... Necesitamos los ejemplos en España para salir de esta crisis política y social que nos vamos a encontrar en este momento. Pues si se fijan ustedes, estamos debatiendo...